¡Aguante el norte! ¡Aguante el norte! Tenemos proyectos hoy día distintos y nuestra herramienta se pone al servicio y a disposición de ellos. En el Frente Amplio seguimos teniendo nuestra casa en conjunto con los otros partidos en donde hemos ido conformando ese proyecto que también es un proyecto que sigue siendo abierto, invitante, convocante hacia todas y todos quienes hoy día esperamos constituir una fuerza de cambio y de transformación. Y en eso al menos nuestra casa sigue siendo esa. Creemos que es un puntapié inicial para poder representar nuestra voz sin intermediarios, sin que otras personas hablen por nosotras. Eso no solamente ocurre con las mujeres, ocurre con la multiplicidad de grupos poblacionales que han estado relegados de esa democracia. Por ejemplo, hablamos de la migración, hablamos de las personas de clases más bajas, hablamos de los pueblos originarios de nuestro país, hablamos de las personas afrodescendientes, hablamos efectivamente de las disidencias sexuales, hablamos de las personas que se organizan en sus barrios y que viven también en zonas de sacrificio o lugares donde el extractivismo ha hecho una mella a la salud y al bienestar de esas comunidades. Por lo tanto, no solamente nos quedamos contentas con la paridad, por supuesto que nos alegra, nos motiva y nos parece importantísimo poder relevarlo, porque efectivamente es un trabajo de mano con las organizaciones feministas, con los movimientos de mujeres, pero también queremos ir más allá. Ese espacio de la esfera pública, de la política, porque se ha hecho siempre una diferenciación y una escala de valor entre lo que es esta esfera pública, la política, de la vida íntima, lo cotidiano, lo doméstico. Ese espacio que siempre se ha dicho que es exclusivamente de nosotras, de las mujeres, y a un espacio al que supuestamente los hombres no pueden estar. Y además se ha dicho siempre que ese espacio de la vida pública, de las relaciones de poder, es un espacio que supuestamente es mejor, tiene una esfera moral superior, pero a ese espacio nosotras siempre hemos querido estar, siempre hemos querido incidir. Orgulloso de poder ser parte de este proceso, de poder poner nuestra herramienta al servicio de estas transformaciones. Tenemos paridad, somos, 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 más de la mitad, en la constituyente tenemos paridad. ¡Feminismo disidente, inclusivo y combatiente! ¡Aguanta, vecinas! ¡Somos partidos feministas! ¡Feminismo disidente, inclusivo y combatiente! ¡Arriba las que luchan, se siente, se escucha!